... Buenas tardes, buenas tardes, buenos días... ...para mis queridos alumnos y amigos de Hispanoamérica... ...buenas tardes queridos compañeros, profesores y seguidores de Música en Compostela... ...es un privilegio para mí estar haciendo este concierto para vosotros... ...y comienzo el concierto con una obra muy especial... ...del repertorio de guitarra barroca española... ...llamada Tocata en la manera de Corelli... ...del compositor Santiago de Murcia... ...un grandísimo guitarrista de la época barroca... ...esta obra tiene cuatro movimientos, está muy inspirada... ...en las sonatas para violín de Arcángelo Corelli... ...y son grave, alegro, despacio y presto. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y compositor maravilloso catalán Fédric Montpou, he querido hacer un guiño de cariño y respeto a la canción número 6, original para piano, pero ya sabéis los guitarristas y los que a veces no son guitarristas que los intérpretes de guitarra somos especialistas en tomar prestadas algunas de las obras de un repertorio que no fueron pensadas para nosotros, pero yo estoy seguro que el maestro Montpou estaría contento con oír su obra en las seis cueras de la guitarra. Un abrazo muy fuerte para todos, espero que el año que viene tengamos la oportunidad de vernos presencialmente, pero estamos muy contentos de poder compartir nuestra música y compartir nuestros conocimientos a través de este formato online que nos ha tocado vivir este año, pero desde aquí, pues eso, mi enhorabuena a todo el equipo que hace esto posible y un fuerte abrazo para todos los seguidores y amigos de música en Compostela. Nos seguimos viendo y seguro, y si Dios quiere, el año que viene. Un abrazo muy fuerte. 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 Un abrazo muy fuerte.